Solamente en Cristo No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz No digas nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Podrán poder vencer las fuerzas del maligno Y ese mismo poder de Dios Y ese mismo poder lo necesito yo Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, 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 poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Y ese mismo poder lo necesitas tú Y ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que está quemando El Espíritu Santo está llenando Yo siento un fuego que está quemando El Espíritu Santo está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que está quemando El Espíritu Santo está llenando Yo siento un fuego que está quemando El Espíritu Santo está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos 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 Fuego, fuego, fuego del cielo queremos